Su madre decía ya no sé qué hacer Su padre le decía que la haga bien Si los fósforos encienden que se compre un tren Que el disco ni lo saque si no lo hace bien Y ahora está angustiado porque falta teca Angustiado porque quiere un feca Angustiado porque ve sus pecas Angustiado porque quiere un sega Un par de melodías y no sé qué hacer Si el disco suena raro ya no sé qué hacer Si las cosas que me dicen no las puedo ver Las cosas que me pasan no las puedo hacer Y ahora está angustiado porque falta teca Angustiado porque quiere un feca Angustiado porque ve sus pecas Y las cosas que le pasan no las puede ver Ayer te vi y no es cualquiera Me convencí que soy primera Puedo verte cerca de cualquier lugar Puedo hacerme caro de lo que no está Ayer te vi y no es cualquiera Me convencí que soy primera Lo puedo ver de lejos, muy lejos Lo puedo ver de lejos, muy lejos Me contradigo y me desespero pensando ¿Qué es lo que sería si no fuera cantando? Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto Ya sé que no te copas que le pongas miel a todo Si te copas que la pases bien me gusta sin razones Sé que el arca dorada que te compré si un día en el momento Sé que el arca rosada que te inventé quedó en el intento Y si fuera por Andrea me echaría en primavera y ya fue Si tiro cualquiera, tiro cualquiera Porque te quiero y como te quiero Pero soy lo que sea Ayer te vi y no es cualquiera Me convencí que soy primera Puedo verte cerca de cualquier lugar Puedo hacerme caro de lo que no está Ayer te vi y no es cualquiera Ayer te vi y no es cualquiera Me convencí que soy primera No puedo ver de lejos, muy lejos No puedo ver de lejos, muy lejos Ayer te vi y no es cualquiera Ayer te vi y no es cualquiera Me convencí que soy primera Puedo verte cerca de cualquier lugar Puedo hacerme caro de lo que no está Ayer te vi y no es cualquiera Ayer te vi y no es cualquiera Ayer te vi y no es cualquiera Me convencí que soy primera Lo puedo ver de lejos, muy lejos 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 Lo puedo ver de 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 lejos Gracias.